Con el auspicio de Loca Boca, el nuevo Restobar, a un costado del Teatro Regional del Maule, presentamos Noticias en Centro Televisión. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos acá en el Centro Televisión y revisar juntos las noticias más importantes de la región del Maule. Los dejo con el resumen de este día viernes, hechos que usted puede leer en detalle este sábado a través del Diario Centro. La Fiscalía pidió audiencia para formalizar la investigación por cuase delito de lesiones contra el juez del segundo juzgado de letras de Talca, Erick Sepúlveda. Se trata del atropello a un ciclista ocurrido el 2 de septiembre. La hermana de la víctima exigió justicia y el propio magistrado reiteró su inocencia en los hechos. En tanto, abogados privados se querellaron contra el magistrado a nombre de la familia de la víctima. A la justicia fueron llevados cuatro traficantes detenidos por el S7 de Carabineros de Talca en el allanamiento simultáneo a tres viviendas, según estimaciones policiales. Las drogas decomisadas equivalen a casi 4 millones de pesos más un arma de fuego de fabricación artesanal. De los cuatro detenidos, solo uno quedó en prisión, ya que tenía prontuario por delitos similares. 20 automóviles del año adquirió la Municipalidad de Talca. Los vehículos vienen a renovar la flota existente del año 2009 en los diferentes departamentos comunales. La medida demandó un gasto superior a los 80 millones de pesos de las arcas municipales y se espera que generen ahorro en mantenimiento y reparación. El complejo fronterizo definitivo del Paso Pehuenche sigue a la espera de financiamiento. Es el gobierno de Argentina responsable de su ejecución. La directora nacional de la Subsecretaría de Planificación Territorial e Inversión Pública del vecino país, Ángela Guariglia, informó que este año quedará terminado el estudio general del proyecto para ser licitado, pero que depende de las gestiones, para conseguir una cooperación crediticia internacional. En el sexto piso de la Torre Nueva del Hospital Regional de Talca se celebró de manera conjunta el aniversario número 128 de este recinto y también el Día del Hospital. La ocasión sirvió para reconocer a ocho funcionarios que cumplieron más de 40 años trabajando en este lugar. Talca estará nublado ocasionalmente con nubosidad parcial y chubascos débiles. La temperatura mínima será de 8 grados y la máxima de 14. Nos despedimos y les recordamos que este fin de semana tenemos nuestro resumen semanal de noticias, siempre a través de diarioelcentro.cn. Con el auspicio de Loca Boca, el nuevo Restobar, a un costado del Teatro Regional del Maule, hemos presentado Noticias en Centro Televisión. No hueles tu vida, di no a las drogas. La PDI desarrolla diversas campañas para prevenir el consumo de drogas en el país, pero este año particularmente se han incautado más de 10.000 dosis de drogas de síntesis, las cuales tienen un alto poder adictivo y peligrosidad para quienes la consumen. Por eso, tú también puedes ayudarnos a prevenir este tipo de consumo teniendo presente estos consejos. Las drogas de síntesis no tienen ningún elemento natural, son hechas en un 100% con químicos en laboratorios clandestinos. Por ende, uno nunca sabe lo que realmente se consume.